Si por alguna razón te llegó la notificación de este video, te invito a que quites la campana y la vuelvas a activar nuevamente, ya que YouTube está fallando mucho actualmente. Bueno amigos, continuamos con la parte número 4. Ya saben, me gusta si les late. Ándele papá, el Sub-Zero. ¡Me quieren tumbar la fábrica ese! ¡Le quieren destruir el patrimonio carnal! ¡Me perro! La antigua fábrica de los Ciber Lin Kue fue destruida. Cayó bajo esta cantera. Hasta la alteración temporal. Ahora Sector volvió para reactivarla. Está construyendo un ejército procesando a los Lin Kue que se llevó de mi templo. Ya veo por qué me necesitas. Podríamos entrar por ese túnel, pero un ataque frontal sería... Sangriento. Innecesariamente peligroso. Hay otra entrada, menos poblada. ¿Y el resto de tu plan? Obtenemos ayuda del interior. Pobre ese güey. Póndele güey. Su Wamba Kamba. Y es que son ninjas. Deben de hacer eso. Son ninjas. Los cuerpos güey. Todos los cuerpos güey. Pobre ese güey. Vengaremos a tu clan. Vengaremos a tu clan. ¿Syrax es tu contacto? Lo convirtieron contra su voluntad. Si desactivamos los inhibidores que lo controlan... Traicionará a Sector. Los Cyberlinguei están conectados a la misma red. Syrax puede apagarlos desde adentro. ¿Quién es la mujer? No lo sé. Concéntrate en deshabilitar a Syrax. Él es la clave. Necesitamos más candidatos para la civilización. Una vez entregado, ¿cuánto tardará en estar lista la siguiente generación? ¡Frost! No, 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 no. Ningún futuro eres apta para liderar a los LinkWay. Siempre me subestimaste, Sub-Zero. Me limitabas. Crónica B, mi verdadero potencial. Crónica B, mi verdadero potencial. ¡Órale! ¡Órale! Al estilo Mortal Kombat clásico. Es uno... No se puede que te logro Dele wey Cabrón, parece que aventó la cabeza Ay vale Acabaré contigo Acabaré contigo Dele wey Dele wey Dele wey por dos Deja ya le dejo bien jodida Para hacerle el fatal blow Para ver el desobsiro amigos Porque si no Pues no verdad Hay que verlo así chido Dele wey más daño Le sacó los mocos Ay ay ya se puede Ah lo fallé No mames que me remonta Perdona amigos Nunca saquen los mocos Mientras me voy Te estás engañando Frost Cómo se le ve la barba Echale No podemos jugar sucio Esto es obra de Kronika Para servirle mejor Subsidio Defendemos a Kronika Mientras reescribe la historia Así que solo son títeres Actuamos para asegurar La gloria de los Lin Kuei En la nueva era A ver ahora Scorpio Fríos Como culo de pingüino Si llegaron a esta parte Comenten Fríos como culo de pingüino Amarillo patito bro Oh cámara 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 Vali A ver Espérate Vali Espérate Vali 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 Espérate Estoy viendo Ok No quieres Espérate Espérate Perro Espérate Vali Espérate Vali No No En el culo No Este perro A ver Si le quito Más vida Le hago El fatal Si no No tiene sentido Ahí están Espérate Si no Se Es A ver, le voy a dejar... Ah, no, no hice movimiento, chale. Nadie debería ser un esclavo. Rápido, antes de que llegue el más ciber, Lin Kuei. Necesitaré un momento para iniciar. Es un desarmador, carnal. Ah, no mames. Sector, muéstrate. Me reconoces, hermanito. ¿Y Jan? ¿O no? Ni sé, güey. Moriste. Te perdiste en una tormenta de almas. Las creaciones de Guanchi no mueren tan fácil. Crónica me ofrece un nuevo clan. Su sombra sufrirá los reinos. Vamos a elegir a Sub-Zero para... Siempre me imitaste. Pero eres un gran maestro horrible. Defiendo los principios de los Lin Kuei que compartías. Sí, la Siren of Cyborg, huevo. Cámara, vale. Acá mi compa está bien roto, ¿no? Quédate adelante, mira. Quédate adelante, mira. ¿Dónde está el salón? Chau. ¿Estás allá? ¿Nos vemos? Hijo de su hijo. ¡Vamos! 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 Estamos re despapados, loco. A ver si no me remonta, ¿eh? Por mi mamá. Porque si me lo hace aquí ya me cagué. Ok, no me lo ha hecho, no me lo ha hecho. Todo bien. ¡Uuuh! Compartimos sangre, pero no somos hermanos. Ya se aliviano, pues. No. Arrancó mi corazón. Me hizo una máquina. Tu alma está en tantas, Cyrax. Créeme. Hablo desde la experiencia. ¿Qui-Lean? ¿Eres tú? Te ves tan viejo. ¿Y Scorpion? Te explicaremos luego. Por ahora. Tenemos la misma meta. La destrucción de los Cyberlinkue. Te necesitamos, Cyrax. Puedo destabilitar su red de comunicaciones. Eso desconectará la fábrica y a todos los Cyberlinkue conectados a ella. Me la re decía. Un clásico. Frost dijo que ustedes serán aliados. Nunca creí que fueras capaz de caer tan bajo, Sub-Zero. Yo detendré al sector. Ayuda, Cyrax. Dale, güey. Dale, güey. Tú iniciaste esto. Vendiste a tu clan para que Quan Chi destruyera el mío. Debería haberte matado como lo prometió. Ahora yo haré lo que él no pudo. FIGHT. Se supone que el juego no me hace, bro. Ja, los putaditos se los dio a la luz. Dale, güey. Botonazos OP. Apérate, güey. ¿Qué ves, güey? Dale, güey. Es que no tenía sentido hacerlo tan rápido, pero bueno. Le sacamos todo el aceite, bros. Dale, güey. Conto ahí, pum. ¡Vámonos! 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 Ya te mueres. Por Harumi y Satoshi. ¡Entre! Formatearé los discos del sistema y desconectaré todo. Adiós, Quaila. Esto no es el fin. Encontaré el modo de restaurarte. Ya todo es posible. Hanzo y yo somos la prueba. Por favor, no me regreses como una máquina. No puedo vivir así. Máquina u hombre, tienes el alma de un guerrero. Mientras sea gran maestro, los Lin Kuei te abrirán las puertas. Hasta que nos volvamos a ver. Oh, qué bonito, hermanito. Ah, güey. También se desactivó él, sí es cierto. Ah, no mames. Bueno. Debemos seguirlos. Primero hablemos con Raiden. Nuestra señora crónica tiene todo el servicio que necesita. Pero no puedo dar un precio sin conocer el trabajo. Ya verás. ¿Cómo camina ese güey bien, Vergis? Puedes restaurarlo. Hay algunos marcos dañados. Los circuitos están bien. Pero parece que alguien borró el software. Repararlo no será barato. Una vez reparado, puede replicarse cientos de veces. Miles. Es mucho pedir. Pero todo es posible. Con la ayuda adecuada. Sirve a crónica y nada te faltará. Acepta el trato. Confía en mí. Ah, no mames. No mames es Jax. Dime que es Jax. Dime que es Jax. Ah, no. Ah, no mames eso. No mames. ¿En quién más podrías confiar? El futuro. No bromeabas. Es como un espejo. Hacia el pasado. ¿Qué te parece? Más de cincuenta y ni una ruda. Aún está el asunto del pago. No. Nos pagarán en la nueva era. Crónica se asegurará de que el dragón negro está en la cima. No solo en el mercado negro. Sino en cada uno. Muy bien. Vamos al grano. Ahí está Jax. Yo dije, no mames. Tom. ¿Ya hablaste con tu padre? La red sigue caída. Odio estar tan lejos. Papá debe estar trepando las paredes. Ten paciencia. Lo lograrás. Sé que mi padre está vivo, pero... es como ver un fantasma. También me pasa. Pero no son fantasmas. Son reales. ¿Puede esto ser más extraño? La cara de la tipa da miedo. Sí. No Papá, no Larga! Esta esimb limbita. Los... Losumpaños. No entiendo eso Con su chelita Bien pedo Jackson Breeze No temas Vengo a ofrecerte una nueva vida Una vida mejor Eso es muy generoso Más viendo que no nos conocemos Aún no Pero sé quién eres Sé lo mucho que has servido Sé cuánto has sufrido Ese no era mi plan para ti ¿Tu plan? Debías retirarte con honores No en desgracia Han pasado años General Jackson Briggs Más importante aún Tu hija no serviría No soportaría tus mismas tragedias Tu hogar Debería estar lleno de nietos Ayúdame Y así será No pues está buena Para lavarles el coco Los Tarkatanos Ya extinto Hey Pero llegamos al capítulo 5 Cracks ¿Y qué dijeron? Vamos a ver No chicos Hasta aquí se queda Si les gustó Ya se la saben amigos Dejen su me gusta Y continuamos luego Con la siguiente parte Así que nada Suscríbanse y compartan Ahí se ve ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron?